Saludos amigos del Paddy TV, señores, con nosotros ya una persona veterana, con más de mil fanáticos, niños principalmente, con nosotros ya Michael Navarro. Ya Michael, antes de que todo, bienvenido, cuéntanos, ¿cómo te sientes? No, me siento sumamente bien, gracias a Dios, me estaba aquí dando lo mejor de mí, para ayudar a los Leones le he podido. Ya Michael, este, rap de reingreso ahora con los Leones, ¿cómo te han recibido los muchachos? ¿Cómo ha sido el equipo? ¿Cómo ha sido la armonía? Más que ganaron ayer, el primer partido del año, cuéntanos. No, contento, ya que estamos a un juego del I6, tú sabes que en este era Robins, los cuatro equipos están sumamente buenos. Mira cómo está jugando Letrella, que a Letrella hay que ganar a los mismitos, porque están jugando muy buenas pelotas. Y más como un manager, como Tati, que no se duerme. Tú sabes que Tati, a mí me gusta la forma de él, porque él, de que él ve un pinche que está medio lento, ya tiene dos a Jiri Rupen. A mí me gusta la pelota, como la juega él. Ya Michael, hay una pregunta que muchas personas se hacen, principalmente más los niños. Porque cada niño que conoce, que ha visto béisbol cinco años, seis años hacia atrás, sabe el pelotero que es ya Michael Navarro. Para ti, para ti, el palo más grande que tú has dado aquí en la liga, ¿dónde ha sido y cuál es? Bueno, para mí, el palo más grande, para mí, se lo diría, bueno, que lo tenemos aquí en el escogido a, ¿cómo se llama? A Rodríguez, a Rodríguez, el de las Águilas. Richard Rodríguez. Es un nuevo entre Águilas y Liseis, aquí en el octavo in. La saqué yo por propagar y después la sacó Merroa por aquí, por el Rai Pinto. La final del 14. Sí, todo así, la final del 14. Sí, por ahí. No, y a Michael Navarro, que ha jugado ya, ha jugado actualmente con los Toros, jugaste con el Liseis. Pero, de todos los equipos que he jugado, ¿con cuál es el equipo que tú más te has sentido que digo, bueno, yo sí me siento cómodo? No, en verdad yo me he sentido cómodo con todito, tú sabes, y más que me han dado la oportunidad de yo jugar, de jugar todos los días y ellos saben lo que soy yo. Aunque las cosas ahora no han salido, porque yo sé que, como en la clase bateador que soy yo, yo sé que las cosas van a salir y el chance que me dan de que yo siga jugando. ¿Qué ha estado mejorando ya Michael, tanto en su defensa como en su ofensión? No, estoy trabajando un poquito la mano, porque la mano la tengo un poco lenta, tú sabes que el tiempo que uno tiene, que uno pare y juega y juega, la mano mía que está un poquito lenta la estoy trabajando, y gracias a Dios las cosas hoy me salieron súper bien en la práctica, vamos a ponerlo ahora para el juego. ¿Mensaje de motivación principalmente a los jóvenes y niños que están acostumbrados a verte? No, que no pierdan sus sueños, que no pierdan sus sueños, que vayan a la escuela y que sigan por sus sueños. Nada, señores, ya Michael Navarro estuvo con nosotros.